Los 500 años de la ciudad de Panamá, fundada por Pedrarias Dávila en el año 1519, será celebrado por todo lo alto desde muy temprano este 15 de agosto. 5 de la mañana es nuestro punto de inicio en la sede principal. Vamos a saludar a Panamá con unas dianas que nos representan tanto a los panameños. De igual manera, de 7 a 9 de la mañana van a estar las 30 estaciones del metro cubiertas de actividades desde grupos folclóricos, danza contemporánea, DJ, fotografía, artesanía, artes plásticas, exposiciones de pintura y demás. Todo un recorrido cultural. Y es que el país se prepara para un espectáculo histórico con diferentes actividades. Así lo dio a conocer Karen Peralta, secretaria general del Instituto Nacional de Cultura. Mall, centros comerciales, van a estar dotados de expresiones artísticas y culturales. Nuestra Orquesta Sinfónica Nacional se va a hacer presente en uno de ellos. Bandas de música de escuelas, agrupaciones folclóricas. A las 3, de 3 a 6 de la tarde, es el gran paseo de polleras e indumentarias típicas en el casco antiguo. Hemos recibido incluso confirmaciones de cobertura internacional para este evento que Pinta va a ser espectacular. Luego de eso, a las 7, de 7 a 9, vamos a tener los primeros cuentacuentos y teatro con lenguas indígenas en la Feria del Libro, que también cae para esta fecha, decimos en buen panameño. Luego de eso, en el Parque Andrés Bello, van a tener un concierto de rock alternativo para todos los jóvenes. Por su parte, la Alcaldía de Panamá realizará un gran concierto en la Arena Roberto Durán con artistas nacionales en tarima y con entrada gratuita para todo el público, señaló Genaro Villalaz, director de Cultura de la institución. Bueno, mire, no solamente en Panamá Viejo. En Panamá Viejo va a haber el desfile que organiza la Junta Comunal de Parque del Efebre históricamente. El mismo patronato de Panamá Viejo tiene eventos propios que son parte de la agenda de los 500 años, donde inclusive hay un pastel de 3 metros de altura que se va a distribuir. Todo el mundo va a poder llegar, participar en actos culturales y comer de este pastel. Y en horas de la tarde-noche va a haber un gran concierto con entrada gratis para el pueblo panameño en el Roberto Durán. El sitio arqueológico de Panamá Viejo tendrá una jornada de puertas abiertas el 15 de agosto. Desde las 8 y 30 de la mañana, con acceso gratuito para todo el público. Mientras que del 16 al 18 de agosto, el acceso gratuito al sitio para nacionales y residentes incluirá el museo, monumentos, subida a la torre y exhibiciones, para celebrar así los 500 años de asentamiento original de la ciudad. Con cámara de Carlos Figuera, Llami Rivas, Next Noticias.